Bienvenidos a Fox 13 News en Español. La joven pide cámaras de vigilancia en el centro comunitario, más regulación de armas en el plantel y que los estudiantes del noveno grano cuenten con almuerzos separados de estudiantes de grados superiores. En cuanto a tiroteo, aún no se han realizado detenciones. Y un hombre está en condición crítica tras un tiroteo en la comunidad de Sherry Hill en Seattle. Según autoridades, se estudió poco después de las 9 de la noche en la intersección de las calles East Jefferson y la avenida 18 cerca del Hospital Swedish. Pasajeros le dijeron a oficiales que pensaron que el coche golpeó algo en la carretera cuando se dieron cuenta que el conductor había sido disparado. Pero autoridades dicen que en ese momento no hay sospechosos. Detectives están trabajando para descubrir qué fue lo que realmente sucedió antes de ese tiroteo. Si usted tiene información, se le urge llamar al Departamento de Policía de Seattle. Y ahora mismo, funcionarios estadounidenses le advierten que tenga cuidado al viajar a las Bahamas. Esto se debe al alto nivel de crimen. Esto, supuesto, la embajada de los Estados Unidos en las Bahamas dice que 18 asesinatos ocurrieron este mes de enero, en su mayoría por violencia entre pandillas. Están sucediendo durante el día y por la noche, especialmente en la parte este de la isla New Providence. Autoridades advierten a todos los viajeros que estén vigilantes y mantengan un perfil bajo mientras estén ahí. Y conductores, presten mucha atención. Ahora le costará más conducir por la interestatal 405 y la carretera 167. La Comisión del Transporte del Estado de Washington votó por incrementar las tarifas de peaje. El costo, por supuesto, dependerá del tráfico a ese momento. Lo que antes le costaría 9 o 10 dólares en tiempos de la hora pico aumentará a tan solo 15 dólares. Estos cambios entrarán en vigor el primero de marzo. Y cambiando de tema, para los amantes del country, el artista Thomas Rhett estará parte del programa de conciertos en la Feria del Estado de Washington este año. Rhett se presentará el 19 de septiembre. Boletos de entradas en preventa estarán a la venta este miércoles a partir de las 10 de la mañana. Y boletos para el público en general, por supuesto, estarán a la venta el viernes a las 10 de la mañana. Boletos, por supuesto, incluyen la entrada a la feria. Y Train y REO Speedwagon también estarán de tour este verano con parada aquí mismo en nuestra región. Estarán tocando en el anfitriatro White River en Auburn el 31 de agosto. Las entradas salen a la venta este viernes. Así, muchas gracias por acompañarnos. Así llegamos al fin de este espacio informativo. Que tenga un lindo mar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!